Valencia 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 Son floridos como ramos de azar Necesitamos Valencia parliament Suena Valencia Pasión En la tierra valenciana cuando dan el corazón Y tus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Valencia Es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valencia Tus mujeres con las tienen de las rosas el color Valencia Al sentir como perfuman en sus muertos de la paz Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar Altyazı M.K. Altyazı M.K.